Nunca pude imaginar en un millón de años que esto fuera a pasar Éramos los extraños y al cabo de los años ya ves ¿Quién lo iba a imaginar cuando te conocí? Tú estabas delante y detrás de mí se hizo noche al instante Solo una estrella brilló y tú estabas radiante Tenía solo dieciséis, yo te quería besar No importa si tengo que esperar, solo te quiero amar Lograré que seas solo para mí Buscaba sin cesar tu sonrisa hechizante Te fuiste sin hablar y comencé a buscarte Y a mí me supervió Tu sonrisa me chico Tenía solo dieciséis Yo te quería besar, no importa si tengo que esperar Solo te quiero amar, lograré que seas solo para mí Mi corazón se aceleró cuando pude encontrarte Un mal paso causó que pudiera besarte Y cuando la noche llegó Ya éramos amantes, ya éramos amantes Tenía solo dieciséis, yo te quería besar No importa si tengo que esperar, solo te quiero amar Lograré que seas solo para mí No importa si tengo que esperar, solo te quiero amar No importa si tengo que esperar, solo te quiero amar No importa si tengo que esperar, solo te quiero amar